¡Jubia! Y arriba la cosa chica, ¡eh! ¡Uy! ¡Jubia, jubia, jubia! ¡Uy, uy, uy! ¡Aprita! ¡Eso no me voy! Con Rosita la cumbiambá Esa noche yo me voy Con Rosita la cumbiambá Que dicen los que la bailan Y yo esperándole estoy Que dicen los que la bailan Y yo esperándole estoy ¡Uy! ¡Aprita! Allá para la banda de Ayutla de los Libres, ¡eh! ¡Ahora! ¡Uy! Que lega te ya se ve Con su collera prendida Que lega te ya se ve Con su collera prendida Que dicen los que la ven Rosita la preferida Que dicen los que la ven Rosita la preferida Ándale, Rosita, ven, vamos a bailar Esta cumbia alegre De ritmo tropical Ándale, Rosita, ven, vamos a bailar Esta cumbia alegre De ritmo tropical ¡Ea! Y este es el saborcito rico Desde Sacualpa, Guerrero El pinto arrecho Oye, Isaac Sixo ¡Zopla! ¡Zopla! ¡Ea! 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 ¡Arriba, Chifantigo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Juevelo! 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 Vamos arriba, vamos arriba, 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 arriba Beso De las nubias que nunca pasarán de moda Se llama la tristeza del cumbianero De mi pueblo, para el mundo Dice así, suéltala Beso El cumbian Perú está muy triste Porque su cumbian Perita se ha ido Y dicen los que la han visto A su cumbido el tambor Que su morena se ha ido Y él llorando por su amor Que se acabe la cumbiamba Si su morena no vuelve Ahí donde estará Ahí cuando vendrá Mi linda cumbian Perita Ahí donde estará Ahí cuando vendrá Para que me alivie estas venas Ahí donde estará Ahí cuando vendrá Mi linda cumbian Perita Ahí donde estará Ahí cuando vendrá Porque me muero sin ella Y el saxofón arrecho San Juan Pangertero Como suena, como suena Hey, 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 hey ¿Ya se cansaron? ¿Dónde está la gente que no se cansa? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Venga Para toda la gente que sigue bailando Se llama Markelia Markelia hermoso Como dice Suéndala Markelia, bonito pueblo Yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente Que pasan carros Son vacilones Markelia, bonito pueblo Yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente Que pasan carros Son vacilones Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir De México a Chilpa A Acapulco Dicen que es más mejor Porque es un bonito puente Con su sol eres muy superior Con su sol eres muy superior De Acapulco a la sabana También San Marco Bonito está Vivo en este peguerrero Que es muy bonita Hermosa ciudad Ay Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Voy a morir Ay Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Sabrosito Y la trompeta de oro ¿De quién? De Max Morales Y la trompeta de oro Ay Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Ay Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir Ay Markelia hermoso Yo te quiero a ti Por tus emociones Voy a morir